El domingo la FA había anunciado, en sus redes sociales, que el VAR, Video Assistant Preferí, llegaría al fútbol argentino. No se había comunicado la fecha de implementación, solo el desembarco de la tecnología para ayudar a los árbitros a impartir justicia. Sin embargo, el presidente de la entidad madre del fútbol argentino le puso, sorpresivamente, plazo de arranque. Claudio Tapia afirmó que en agosto de 2019 se pondrá en marcha en la primera división. El próximo torneo, después de agosto, se implementará el VAR en el fútbol argentino, afirmó el dirigente, que dijo que harán un «esfuerzo económico muy grande» para que esto suceda. Tenemos que seguir profesionalizando el fútbol argentino y la FA, reconoció otras frases de Tapia, hemos crecido muchísimo. Los últimos tres sponsors de la FA son de Asia, hemos llegado con nuestra marca en ese mercado. El fútbol argentino está creciendo mucho, cerró el directivo, cuando lo convoque el cuerpo técnico, no tengo duda de que él se va a sumar. Menotti me decía que no hay que hablar más de Leo, porque Messi viene, se pone la camiseta y juega, fue una resolución personal y el presidente Domínguez dijo que la final se jugaría fuera de la Argentina y Sudamérica. No me gustó que el Superclásico se haya en qué situaciones se usa el VAR. Goles. Determinará si fue o no gol, si existió o no alguna falta, si hubo o no alguna posición adelantada, si la pelota salió o no de la cancha. Penales. Determinar si existió o no alguna infracción en el área que sea penal. Tarjetas rojas. Funcionará solo para rojas directas. Se solicitará el VAR para ver si hubo o no foul. Confusión de identidad. Se apoyarán en la tecnología para saber qué jugador fue protagonista de alguna acción polémica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!